Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el que... ¡Elisa! ¡Mis zapatillas! Las zapatillas del señor. ¡Elisa, el desayuno! ¡El desayuno del señor! ¿Le has planchado la camisa, Felisa? ¡Las tostadas, tostaditas! ¡La camisa del señorito! Y mi suéter verde, ¿dónde lo has metido? El suéter de la señorita... ¿Pero qué haces, calamidad? ¡Mis zapatillas! ¡Las zapatillas! ¡El lío! ¡Ya estamos en un lío! En cuanto empiezo a medirme todos los cosas a la vez, me aturugo. Por partes, vamos, por turno. La camisa era para usted, ¿no? No, yo he pedido el desayuno. Sí, señor, sí, señor. El desayuno para el señor y las zapatillas para la señorita y el suéter. ¿Quién me ha pedido el suéter? Yo no sé quién. ¡Mira! ¡Mira! Calma, Dios mío, calma. Cada día estamos a atontar. Por culpa de esta destarifada voy a llegar tarde al despacho. ¡Felisa! ¿Pero qué se lo quiere? ¡Caliente del tiempo! ¿Pero qué está diciendo esta desgraciada? Ya me lo suponía yo, caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!